Hola, ¿qué tal? Ya saben, ¿eh? Video de los miércoles, 5 preguntas, yo les hago 5 preguntas, ustedes tienen que responder por sí o por no las 5 preguntas, acá abajo, acá abajo, quiero sus comentarios, quiero sus respuestas, ¿ok? Se pueden explayar, se pueden explayar. Arranquemos. Pregunta número 1 ¿Vos también sos de eso que tratan a las mascotas como personas? ¿Sí? Él es Ramón, sí, él es Ramón, es como mi hermano, o como mi hijo, no sé, es, sí, es como raro, mi hijo, hermano, no sé, es un tipo tranquilo, nada, nunca lo vas a ver gritando, saltando, nada, es tranquilo, es un tipo que se toma la vida con calma, prefiere, prefiere dar un paso, un paso seguro, pero lento, antes que andar a los apurones, tipo relajado, mi hijo, hermano, Ramón, ¿qué tal? Pregunta número 2 A vos también te da más miedo si te piden una moneda, pero chabongo, ¿con capucha? ¿que sin capucha? Eh, amigo, ¿me dame una moneda? Sí Tomá Eh, amigo, ¿me dame una moneda? Sí Tomá Pregunta número 3 ¿Te jode? ¿El ruido del reloj? ¿Te jode? Pregunta número 4 ¿Te comprarías una taza que cambia de color y dice tu nombre? Pregunta número 5 Garpa, que sepa tocar la guitarra, Garpa ¿Qué tal, querida? No, pero no, Musta time Paralek 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 motivated